Música Bienvenidos a una nueva edición de Archivo Cultural En el programa de hoy tenemos un especial con la cobertura de la gala de cierre que se realizó en el gimnasio municipal del noveno simposio Coral un gimnasio municipal colmado de gente para ver estas estrellas mundiales de coro También no te pierdas que también tenemos como siempre en el programa los sorteos de entradas para ir al cine, los recomendados de video de sala 1 y también sorteamos libros de recreo Y ahora sí, te invito a que compartamos juntos la gala de cierre del noveno simposio Coral ¿Lo vemos? Muy buenas noches a todos y bienvenidos Y hoy es el último concierto de gala del noveno simposio Mundial de Coros Puerto Madryn, Chubut, República Argentina 2011 El conjunto vocal de cámara de la Municipalidad de Quilmes dirigido por Pablo Canales ¡Santiagueño mi han perdido! ¡Santiagueño mi han perdido! Y como soy santiagueño no puedo decir que no. Y como soy santiagueño no puedo decir que no. Y como soy santiagueño no puedo decir que no. Y como soy santiagueño no puedo decir que no. Y como soy santiagueño no puedo decir que no. Y como soy santiagueño no puedo decir que no. Vamos a recibir entonces al segundo coro de la noche. Y como soy santiagueño no puedo decir que no. Y como soy santiagueño no puedo decir que no. No puedo decir que no. Y como soy santiagueño no puedo decir que no. Y como soy santiagueño no puedo decir que no. Y como soy santiagueño no puedo decir que no. Y como soy santiagueño no puedo decir que no.